¿Qué tal compas? Les saluda Juan Tomás El día de hoy les traigo el tutorial de la canción Lucita del grupo Starbump Espero que este tutorial les llegue a ser de muchísima ayuda Y si es así deja tu like, tu comentario El día de domingo estaremos realizando Una transmisión en vivo Espero que estén ahí, estaremos respondiendo Sus preguntas, haciendo tutoriales ¡Empecemos! ¿Qué tal amigos? El día de hoy les voy a enseñar la siguiente canción Bueno, la primera melodía de esta canción comienza acá Más lentito Otra vez Los acordes Comenzamos con Do Despacio Nos damos a mi bemol A sol A do Otra vez Do Mi bemol A sol Y aquí viene la otra melodía que es Lentito Otra vez Lentito Con el acorde de Do Todo esto Aquí hacemos un remate Y nos vamos a Fa Y aquí viene la parte del canto Que es exactamente lo mismo Los mismos acordes que utilizamos en la parte de la melodía Comienza Es decir Primero nos damos a Do Después a mi bemol Después a Sol Y después a Do De nuevo Y aquí viene la segunda parte Que es Comienza La comienza acá En Sol sostenido Que es Y otra vez Regresamos A los acordes del principio Es decir La segunda melodía La hacemos todita En Sol sostenido Y se repite otra vez Bueno Y acá hacemos La melodía Miren Hacemos acá Hacemos acá En Sol sostenido Y ahí se repite Otra vez lo mismo Y esa sería Toda la canción Si ya saben Si les gustó Compártanla Dejen su like Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Gracias por ver el video